Hay quien piensa que el Made in Italy está desapareciendo, que los italianos han perdido el horizonte, en algún lugar, en algún momento indefinido. Hay quien cree que somos solo un país de poetas, cantantes y soñadores, que nuestra habilidad para fabricar se ha convertido en un asunto del pasado y que en todos los sectores cualquier persona puede ser mejor. Esta es la historia de personas que creen en algo diferente. Esta es la historia de personas que creen en el ingenio italiano y su mismo trabajo, transformándolo en una forma de arte que el mundo siempre ha reconocido, el Made in Italy. Esta es la historia de las personas que trabajan en Uteco. Essere flexibili en la progettación nos permite estar vicinos a nuestros clientes y a sus reales necesidades. Personalizar se convierte en un estándar. Esta es nuestra filosofía. Los que miran de cerca a Uteco descubren un mecanismo en movimiento perpetuo, luchando por consolidar su liderazgo mundial, siempre siguiendo una filosofía de continua evolución, enfocada en el diálogo. Lavoramos solo para construir máquinas siempre más rápidas y eficientes, que consumen siempre menos, respetan el ambiente y mejoran la vida nuestra y nuestros hijos. Quien no cree en el Made in Italy va a cambiar de opinión. En Uteco pondrá sus manos en máquinas extraordinarias. Se encontrará con personas preparadas para crear soluciones a cada necesidad, capaces de apoyarlos a través de cada paso, desde un diseño especializado, hasta la instrucción y asesoramiento constante de su personal para la optimización total. Mejorar y facilitar el trabajo de quien opera con nuestra máquina. Esto lo hacemos cada día, los técnicos de estampa en Uteco, colaborando mucho con los operadores y máquinas de nuestros clientes. Hay personas que creen en lo que hacen, porque lo hacen bien, con pasión. Hay quienes miran en el nuevo horizonte de Uteco, un horizonte cada vez más amplio, que se expande por todos los continentes. Uteco, Made in Italy.